Hola, buenos días, soy Jaume Torres, mi empresa es Seguros Económicos. De hecho, nosotros somos mediadores de Catalanociente y lo que hemos venido a hacer aquí en el Congreso es a informar a todos los participantes sobre las coberturas que afectan tanto a su negocio como las que pueden afectarles a nivel de particulares. Y esperamos que sea un éxito y que mucha gente quiera que le informemos sobre el tema. Gracias. Gracias.